Yo no soy santo, man, nadie sabe de dónde salgo, man Yo ya estoy curado de espanto, man Vais como diablos buscándome, dictándome Santo, man, así lo confieso, perdóname Porque en lo más alto estoy moviéndome Y tú como diablos buscándome Yo no soy santo, man, nadie sabe de dónde salgo, man Yo ya estoy curado de espanto, man Vais como diablos buscándome, dictándome Santo, man, así lo confieso, perdóname Porque en lo más alto estoy moviéndome Y tú como diablos buscándome, dictándome Eh, eh, eh Yo no, yo no soy santo Tírame A ver, a ver, a ver si puedo Tírame Tírame Sin ser santo cuando canto Pero cuantos cuentos al diablo Lo mira a los ojos Y tampoco es para tanto Diferentes destrozos Se ven sentados en un banco Sollozos inesperados Tras cometer otro pecado Estado Tirado en la calle y nadie se gira Por lo que han estado mis abuelos Cuidan desde arriba Parte de mi vida Estamos de subida Quien diga lo contrario No está en mi esquina Que no se vayan de la lengua Que debajo no hay monedas En mi rutina Todo se traga, nada Se emana Prefiero una semana Pa' sentir la tregua Con Caruntes Llamándome a las puertas Quiere que le pague la deuda Yo estoy hechao Talando un montuerta Conciencia muerta Música puesta Mis polos en guerra Tenlo claro, hermano No soy santo Porque hay talento Hasta debajo de la tierra Santo, man Nadie sabe de dónde salgo, man Yo ya estoy curado de espanto, man Y va como diablos buscándome Tirándome Santo, man Así lo confieso, perdóname Porque es lo más alto Estoy moviéndome Y tú como diablos buscándome Tirándome Tírame Tírame Todo lo que quieras No pueden parar No pueden pararme No pueden tirar No pueden tirarme Yo escalo donde tú no llegues No me paro aunque tú me frenes Doy el salto por los que me quieren Esos diablos, diles que me perden No sé qué está pasando Pero ando contando sexo de ángeles Y tú en los márgenes Pintando vírgenes Yo siempre miro arriba Y nunca veo límites No soy santo, maja Tengo cara de diablo Solo los míos saben lo que hablo No puedo aguantar Las ganas de soltarlo Acarraré el micro sobre el beat de cargo Nunca podrán conmigo Contenerme Dejo sin opción A todo el que se propone Joderme La referia no sirve de nada Si el que a Dios representa Te toca en la cama Si me buscas tarde Todo lo mío Pa' lo mío Lo ves más factor Será lo que te aferras Algún día sabré Yo sé que cuesta Seguir en esta guerra Tenlo claro hermano No soy santo Porque hay talento Hasta debajo La tierra Yo no soy santo, man Nadie sabe De dónde salgo, man Yo ya estoy curado de espanto, man Vai como diablo buscándome Tirándome Santo, man Así lo confieso Perdóname Porque es lo más alto Estoy moviéndome Y tú como diablo Buscándome Tirándome Yo no soy santo 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 Yo no soy santo